Para dividir esta expresión, buscamos a ver 2 multiplicado con un número que se acerque a 3. A ver, 2 por 1, 2, falta. Pero si lo cambiamos a 2, 2 por 2, 4, se va a pasar. Así que con 1 está bien. 2 por 1, 2. 3 menos 2, acá restamos y sale 1. Ya está. Como acá no hay nadie que baje, colocamos acá un 0. Y como hemos colocado un 0 y donde no había nadie que haya bajado, va el punto decimal. Ahora sí, 2 por cuánto me sale 10? Por 5, ¿verdad? Exacto, sale 2 por 5, 10. 10 menos 10, 0. Y acá termina la división. La respuesta 1.5. No olvides comentarme cuál es tu curso favorito.